Padre amado, te damos las gracias, Señor, por reunirnos en este momento, Señor, en esta sesión. Dios mío, te agradecemos, Dios mío, por esta oportunidad, Señor, y en tu nombre iniciamos esta sesión. Padre amado, seas tú guiándonos, Señor, en este aprendizaje. Amén. Bienvenidos el día de hoy. Continuamos con la unidad 3, vocabulario. Para ello yo voy a acudir a mis diapositivas y justamente vamos a hablar del tiempo en Aymara, acerca del tiempo en Aymara. Vamos a introducir un poquito los momentos o periodos del día en el contexto del idioma Aymara. Noche decimos aroma, agua, mañana, haipu, tarde. ¿Ya? Entonces tenemos tres palabras para aumentar a nuestro repertorio de vocabulario. Aruma, alwa, haipu. Aruma, alwa, haipu. Otras maneras también de precisar momentos del día serían estas. Suxtapi. Suxtapi. ¿Qué quiere decir? Anochecer, oscurecer. Suxtapi. Suxtapi. ¿Ya? Cuando el sol se esconde y cuando empieza a oscurecer, ¿no? A ese periodo, suxtapi. Uru, día, ¿no? Uru, uru, día. Willigta, amanecer. Willigta, amanecer. ¿Ya? Y de igual manera repetimos el vocabulario hilatanaka kulikanaka. Tenemos suxtapi. Uru, willigta. Expresiones adverbiales para el tiempo. Y aquí, como ustedes pueden apreciar, tenemos expresiones que podemos nosotros utilizar para señalar el tiempo. Por ejemplo, y también adverbios, ¿no? Por ejemplo, el primero que tenemos ahí es anchita. Anchita. En este momento. Anchita. Naira. Naira. Antes. Pasir Simana. Perdón. Pasir Mara. Año pasado. Pasir Mara. Pasir Simana. Semana pasada. Pasir Simana. Semana pasada. Pasir Paxi. Mes pasado. Pasir Paxi. Jutir Mara. Próximo año. Jutir Mara. Jutir Mara. Jutir Simana. Próxima semana. Jutir Paxi. Próximo mes. Nikunausa. Nunca. Nikunausa. Juywis Haipu. Jueves por la tarde. Luego tenemos Ukata. Después. Ukata. Después. Maratukuya. O podemos decir también Maratuktaya. Fin de año. Maratukuya o Maratuktaya. Fin de año. Marakaita. Inicio de año o inicio de gestión. Alwata. Temprano. Alwata. Ukamaazpava hilanaka kulyakanaka. Aka arst awinakaha. Ukambe ut jaskipi. Hankuchasti hiwasaha. Aka naka uñehto e ñani. Bueno, entonces tenemos adverbios, expresiones adverbiales, ¿no? De tiempo, obviamente. Y vamos a repetir una vez más, ¿ya? Solamente el vocabulario que está en Aymara. Entonces, empezamos con el primero. Anchita. Anchita. Nayra. Nayra. Pasir mara. Pasir mara. Pasir simana. Pasir simana. Pasir pahsi. Pasir pahsi. Pasir pahsi. Ni kunausa. Huiz haipu. Ukata. Maratukuya. O la otra opción. Maratuktaya. Maratuktaya. Maracalta. Maracalta. Y, finalmente, alhuata. Los días en Aymara. Vamos a ver los días en Aymara. En castellano tenemos, ¿no? Lunes, martes, miércoles, etc. En Aymara podrían ser estas posibilidades. Pahsiuru o Pahsuru. No, aquí en la segunda está con elisión vocálica. Sajrauru o Sajruru. Illyapuru o Illyapuru. Guarauru o Guaruru. Chaskauru o Chaskuru. Samañanuru o Samañanuru. Intiuru o Inturu. Entonces, de esa manera tenemos. También hay otras maneras de decir, como estas. Y algo que hay que aclarar respecto a esto es que estas denominaciones en Aymara y también existe en Quechua, son adaptaciones que algunos autores hicieron a los días occidentales, ¿no? Adaptaciones que muchos autores realizaron a los días occidentales. Lo cual quiere decir que no son propiamente del mundo andino, ¿no? Pues entre nuestros pueblos la medición del tiempo es distinta. Así como el dar nombres, ¿no? Entonces, en este caso, son, ¿cómo se puede decir? Son adaptaciones, ¿no? La palabra, ¿no? Adaptaciones a formas de, en el que podemos referir, ¿no? A los días de la semana, ¿no? En Quechua pasa lo mismo. Incluso con el quechua, ¿no? Hay alguna similitud, ¿no? Para decir, los días de la semana. Sin embargo, está muy arraigada en el Aymara la forma de decir o de medir el tiempo al igual que en el mundo occidental, ¿ya? Y eso viene, pues, desde años, ¿no? Desde la colonia, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en el Aymara moderno, en el Aymara hablado, se recuse a préstamos del idioma castellano, ¿no? Entonces, lunes pueden decir en Aymara luniza, martiza, mirculiza, como ustedes pueden apreciar en el material de Pascual Gutiérrez, ¿ya? Sin embargo, para nuestro conocimiento, pues, ahí tenemos los días de la semana en Aymara, ¿ya? Pacha, la hora, ¿no? La hora. En Aymara, como ustedes pueden ver en ese reloj, nosotros señalamos la hora de la siguiente manera. Mira, cuando decimos hora, pacha. Cuando decimos minuto, kata. Y cuando decimos segundo, cheprta. Entonces, hora sería pacha, minuto, kata. Y segundo, cheprta. Kata, por ejemplo, es homomatepeico, ¿no? Porque en un reloj, ¿no? Es como que hiciera ese sonido, ¿verdad? Kata, ¿no? Es como un avance. Mientras que cheprta es como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Como un guineo, ¿no? Y es más o menos la duración que tiene, pues, un segundo, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximado, ¿no? De esa manera son adaptaciones también estas, ¿no? Para indicar la hora. Generalmente, en el contexto de la comunidad Aymara, en el campo, las personas no utilizan reloj de mano, ¿no? Hoy en día tal vez el celular lo lleven. Sin embargo, siempre era la costumbre de guiarse por la posición del sol, ¿no? Ellos sabían qué hora era y sabían a qué hora deberían almorzar, a qué hora deberían, pues, recoger el ganado, ¿no? En las tardes, ¿no? Entonces, se guiaban por la posición del sol. Expresiones para preguntar la hora en Aymara. Y en acá va a ser muy importante el uso de los números, ¿ya? ¿Qué hora es, dice, no? ¿Qué hora es? Son las ocho de la mañana. Quna pachaza, entonces, para preguntar el, la hora, y para responder, número, y luego dices, al-wa-wa, ha-ip-u-wa, ar-u-ma-wa. Puedes utilizar las expresiones que hemos aprendido al inicio, estas, ¿no? Al-wa-wa, solo le aumentas la-wa, ¿no? Al-wa-wa, ar-u-ma-wa, ha-ip-u-wa, ¿ya? Para indicar la hora. ¿Cómo dar la hora con préstamo en el castellano, no? Lo cual es común escuchar, ¿no? Quna ura-sa-sa, perdón. Quna ura-sa. Quna ura-sa. Paha-ip-u-wa-sa-wa. Ura-sa. Ura viene de hora, ¿ya? Quna ura-sa. Paha-ip-u-wa-sa-wa. ¿Qué hora es? Dos de la tarde. Quna ura-sa-gilata. Puedes aumentar ahí un término de amistad, parentesco. ¿Qué hora es, hermano? Quna ura-sa-gilata. Tunka ura-sa-chikataniwa. Son las diez y media, ¿ya? Entonces, desde la próxima, ustedes, si quieren preguntar la hora, pueden decir, Quna ura-sa-yatichiri. ¿Qué hora es, profesor? Quna ura-sa-kuli-aka. O también puedes usar Quna pachasa, ¿ya? Quna ura-sa. Y ahí ponemos el número que corresponde. Y luego decimos ura-sa-wa. Ura-sa-wa. Ahora, si es y media, chikataniwa. Chikataniwa. ¿Ya? Uka-maspa-va-hilanaka-kuli-akanaka. ¿No? Bueno. Ya terminando esta parte, vamos a ver, ya que estamos viendo también la parte de números con las prácticas, todo aquello, vamos a ver también un poco acerca del comercio en el contexto de la cultura aymara, ¿no? Por ejemplo, en la cultura aymara existía o aún existe también, ¿no? Lo que es el chalakasiña o turcasiña, ¿no? El trueque, ¿no? Chalakasiña, turcasiña, ¿no? El trueque, ¿no? No, cuando antes era la costumbre de intercambiar un producto por otro, ¿no? Como forma de pago, ¿no? Era recíproco y de esa manera cubrían sus necesidades, ¿no? En los pueblos, ¿no? Costumbres que están, pues, poco a poco, ¿no? Desa, desapareciendo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? En la aymara lo que había que era chalakasiña o turcasiña. Entonces, trueque nosotros podemos decir chalakasiña o podemos decir turcasiña. Algunas expresiones de que involucran el ámbito del comercio podríamos mencionar en la aymara. Chaninchawi, salario, ¿no? Chaninchawi, salario. Alaña o alaciña es el verbo comprar, ¿no? O comprarse también, ¿no? Alaciña, comprarse. Alaquipa, comerciante. Aljiri, vendedor o comerciante también, ¿no? Aljiri. Alaziri o aliri, comprador, ¿no? Alaziri o aliri, comprador. Khatu, feria, ¿no? Khatu, feria. Kolke, ¿no? Plata o dinero. Ukamatwehiwaznakajayatehtaskaksnaka aimara, aimara, aruna, tajikasta arunakapa, ¿no? Vamos a aprender este tipo de vocabulario, ¿no? Relacionado a diferentes ámbitos que tienen que ver con los números, ¿no? Ya que estamos viendo los números, pues ahí tienen ustedes el comercio como también la hora, ¿ya? En aymara, como acabamos de ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, permítanme repetir una vez más. Chalakasiña o turkasiña, ¿no? Trueque o intercambiar, ¿no? Chaninchawi, salario. Alaña o alasiña, comprar, comprarse. Alakipa, comerciante. Alhiri, vendedor o comerciante. Alasiri o aliri, comprador. Khatu, feria. Kolke, plata o dinero. Sería bueno que nos comuniquemos entre todos, ¿no? Y aquí es la evidencia de que la aimara es aglutinante y sufijante, ¿no? Como pueden ver, a esta raíz, aru, van sufijándose varios partículas, ¿no? Varios sufijos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Sin embargo, vamos a seguir aclarando. Vamos a seguir comentando acerca del tiempo naymara, todo aquello en las videollamadas Gilanaka Kuyakanaka. Y bueno, oramos antes de terminar. Padre Dios mío, yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Dios mío, gracias por bendecirnos. Gracias por reunirnos, Padre amado. Y bendice, Padre amado, a la persona que está viendo este video, Señor amado. Gracias, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, terminamos esta sesión. Amén. Hikisinkama, hilatana, Kuyakanaka.